Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en Mundo Ejecutivo TV. Mi nombre es Ricardo Magaña, presidente de MPI México. Y me acompaña mi querido amigo Francisco Rodríguez de Smart Speaker. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Ricardo. Estoy aquí encantado de estar con todos los amigos de MPI, de Mundo Ejecutivo y del mejor burro de conferencistas de Latinoamérica, Smart Speakers. Gracias, Francisco. Pues hoy, la verdad es que es un programa especial, muy especial por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, etcétera. Y tenemos un gran amigo e invitado, Carlos Urzúa. Carlos Urzúa, déjenme presentarlo rápidamente. Es exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México del 2000 al 2003. Después, ocupó el cargo de exsecretario de Hacienda de 2018 a 2019. Pero actualmente es profesor del Tecnológico de Monterrey. Así que, Carlos, bienvenido una vez más aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por acompañarnos, Carlos. Bueno, un problema que vemos a nivel mundial, que yo creo que es el principal problema económico que existe actualmente, es el tema de la inflación. ¿Cuándo crees que puede empezar a ceder? ¿Y cómo sucederá esto? Bueno, esa es una pregunta que no es tan fácil de responder. La inflación de México es consecuencia de la inflación mundial, sobre todo. No es una consecuencia de acciones nuestras en particular. De hecho, en este momento, la inflación en Estados Unidos es ligeramente mayor que la que hay en México. Entonces, la pregunta que estás haciendo es, ¿cuándo la inflación en particular de Estados Unidos va a abatirse? Yo creo que ya va a empezar. Yo creo que, sin embargo, que va a tardar. Porque es un asunto estructural, de una demanda muy fuerte que se dio, y una oferta muy débil, debido a que se rompieron las cadenas de suministro en muchos lugares del mundo. Yo creo que se va a abatir, pero yo creo que debemos esperar más o menos hasta, digamos, fines de 2023 para tener una inflación del orden de un 4 o 5%. Obviamente, el Banco de México te va a decir que ya va a ser 3%, pero ellos tienen que decir así. Entonces, tarda como un año y medio. Yo creo que sí. Va a ir bajando poco a poco. Por fortuna, por fortuna, porque si fuera de repente, es porque simplemente hay una disrupción total en la economía mundial y mexicana. Yo creo que va a ser una especie de aterrizaje suave. Que eso está bien. Perfecto. Sería de poco a poco con todo lo que está ocurriendo, Carlos. Déjame contarte, hace 10 días estuve yo en Cuba, en una feria turística de reuniones, a los que nos dedicamos en esto, y platicaba con un ministro de Polonia. Entonces, la pregunta que le hacía yo a él, Polonia tiene frontera con Ucrania y al otro lado con Rusia, y la pregunta era obligada, oye, ¿qué tanto te afecta? Evidentemente, pues la afecta. Y a veces pensamos que no nos afecta porque estamos lejos del otro lado del mar. ¿Qué tanto puede afectar la guerra de Ucrania, en realidad, a nuestra economía? Bueno, yo creo que de manera indirecta puede afectar algo. Ciertamente, como en el caso de Polonia, no estamos muy cerca de Ucrania, pero yo diría que sobre todo hay que preocuparse por el precio de los granos. Ucrania es un país que tiene unas tierras extraordinarias, como también Rusia, por ejemplo, y Estados Unidos también, y Argentina también. Y ellos son los grandes proveedores de granos, como trigo, etcétera. Eso nos puede pegar, pero aparte, ellos lo que van a, lo que está pasando es estar, empieza a detenerse el crecimiento europeo. Europa tenía para este año expectativas muy altas, de más del 3% de crecimiento en general. Y esto va a ir minando poco a poco el crecimiento europeo. Por ejemplo, Finlandia en este momento ya le cortó el gas, literalmente. Se cerró la llave. Se cerró la llave. Rusia a Finlandia y los pueblos finlandeses, y así suciamente. Entonces yo creo que nosotros, sobre todo por el caso de los granos, y quizás por el, recuerden, recordemos que tenemos un tratado de libre comercio también con la Unión Europea, no solamente con Estados Unidos y Canadá. No es tan importante, ciertamente, pero bueno, algo se va para allá. Entonces, el hecho de que el crecimiento se apague un poco, pues sí, nos afecta ahí directamente. Nos afecta, pues, perfecto. Esto, esta afectación es inmediata, la vemos a finales de año. ¿De qué depende? ¿En realidad depende, sí, del tiempo que dure la guerra? ¿O es un rebote? Yo creo que sí, y eso es una desgracia, porque realmente, ahorita ya lo estamos sintiendo, los granos ya subieron, los precios en general de los productos básicos ya subieron de materias primas, y lo que es un poquito difícil de pronosticar es lo que va a pasar. Yo creo que, mi punto de vista es muy pesimista, yo creo que Putin ya no tiene nada que perder y va a doblar la apuesta, y yo creo que se va a tratar de quedar con la parte sur, sureste de Cráneo, y pegarla junto con la península de Crimea, que ellos ya dicen que es de ellos. Un tema que ahorita se empieza a hablar mucho es el tema de una posible recesión internacional. ¿Qué tan viable tú crees que se pueda dar esta recesión? Bueno, ahí yo diría dos cosas. Uno, de nueva cuenta, Estados Unidos es la clave para nosotros, ¿no? Estados Unidos es la gran locomotora que cuando está corriendo, pues nos lleva atrás en el cabús y la pasamos muy bien. De otra manera, sí tenemos muchos problemas. Entonces, en cierta medida, la pregunta para nosotros es ¿qué tan factible es una recesión en Estados Unidos? Yo lo que creo es que no va a suceder, creo, sin embargo, que sí el crecimiento se va a echar para abajo, un poquito, y ya no podemos, como el año pasado, que el crecimiento estadounidense fue más del 5%, que para ser una economía tan madura, pues es muchísimo. Y eso a nosotros nos jaló. Nosotros tuvimos un crecimiento, no muy grande, pero digo, porque caímos 8.2% un año anterior, pero fue del orden de 4.2%, que no es malo, no es bueno, pero es un rebote al fin y al cabo. Yo creo que, no, yo no creo que Estados Unidos se vaya en una recesión este año o el siguiente año, ni siquiera en 2024, pero sí su crecimiento va a ser muy bajo. Ahora, califico un poquito todo lo anterior, porque el asunto de la pandemia, de la COVID, pues no ha muerto. Y vean a China ahora, China podría estar en un problema de crecimiento económico debido a lo que está pasando en ese momento allá. Y si China tiene problemas, nosotros no tanto, pero Sudamérica, todos van a tener problemas. Da como de rebote, de alguna manera, ¿no? Va de arriba para abajo toda esta cuestión. Sí. Carlos, hay una pregunta que tenemos aquí y, bueno, ¿por qué formaste parte del equipo de presidente López Obrador? Bueno, déjame precisar primero que yo no pertenezco a ningún partido, nunca he pertenecido a ningún partido. Si yo fuera nórdico, sería socialdemócrata, pero no soy nórdico, soy mexicano, orgullosamente mexicano, pero por eso no estoy en ningún partido político. Yo fui, como tú mencionaste al inicio, secretario de finanzas en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal, de 2000 a 2003, con él, justo. Él fue el que me invitó a participar cuando él gana la jefatura de gobierno. Creo que esos tres años fueron muy buenos. Creo que fueron sus tres mejores años por mucho como administrador público. Se hicieron muchas cosas, se reconstruyó el centro de la ciudad, se hizo el segundo piso de San Jerónimo, San Antonio, se introdujo de manera correcta en los programas de apoyo a los adultos mayores, pero era focalizado. Yo estoy en desacuerdo de que sea universal ahora. Eso es, a mi juicio, una locura. Era focalizado, como debe ser, porque hay mucha gente que no tiene seguridad social, mucha gente de edad que no la tiene. Y se hicieron otras cosas. Fuimos realmente muy, pero muy exitosos. Y cuando yo me salgo en 2003, no es que me haya peleado como esta vez con el presidente, sino con el entonces jefe de gobierno, sino porque me invitaron a formar mi alma mater del Tecnólico de Monterrey a hacer una escuela de graduados que se llamaba Escuela de Graduados de Administración Pública. Y fui su director por 10 años. No, me fue bien. Y entonces, cuando ya el presidente electo me dice, oye, ¿te vienes para acá? Pues la verdad es que yo sí tenía muchas esperanzas. Yo sí pensé que podíamos hacer de nueva cuenta muchos proyectos juntos y no resultó así. Yo creo que el presidente ya todavía ni siquiera en funciones el presidente electo cometió un error costosísimo que fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco y de ahí en adelante, de error tras error tras error. Yo realmente nada más duré siete, ocho meses en el puesto. Ya, ya, ya. No me corrieron, por cierto, yo renuncié. ¿Qué escenarios económicos ves para nuestro país, para Latinoamérica en el corto plazo? Mira, yo creo que es un error, me parece, pensar como podrían ser presidente de que México y Latinoamérica, el resto de Latinoamérica vamos en tándem, en conjunto. La verdad es que somos muy diferentes. Qué bueno que seamos latinoamericanos y hay una, obviamente, un cariño que tenemos por todos los países de Latinoamérica y que ellos nos tienen. Pero es una economía muy diferente. La economía mexicana es una economía de manufactura. Realmente nosotros no competimos con países en Sudamérica, ni siquiera con Brasil. Nosotros competimos con China, ese es nuestro problema. Nosotros competimos en cuestiones de manufactura, ni más ni menos. Ellos no. De hecho, inclusive países como Brasil y Argentina dependen mucho de exportaciones todavía de materias primas, de productos básicos. Y eso, por eso yo decía hace un momento que esta reducción en el crecimiento de China les va a pegar a ellos. Porque todo eso, sobre todo, lo exportan a China. Es por donde, lo que está, es bien interesante porque de repente se piensa como una canción y Latinoamérica y México somos unos, sí, padrísimo las banderas, pero hoy México tiene más beneficios, más cosas positivas que otros países latinoamericanos o de habla hispana, ¿no? En resumen es un poco eso, ¿no? Sí, y la economía misma es una economía muy diferente a la economía del resto de América Latina. Nosotros, nos guste o no, estamos integrados, sobre todo Estados Unidos, a la economía estadounidense. Nosotros exportamos, 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, que no es poca cosa, ¿eh? Nosotros ya tenemos en participaciones de todo lo que importa a Estados Unidos, ahorita un porcentaje mayor al 13%, que es una barbaridad, nada más nos gana China, ya ni siquiera Canadá. Entonces, nosotros estamos aquí, nosotros somos de América del Norte, yo sé que en términos de cariño y en términos inclusive ideológicos es otra cosa, pero en términos económicos, así es como debemos vernos. Oye Carlos, ¿y cómo ves la economía en México, en Latinoamérica, en el mediano y largo plazo para el próximo sexenio, por ejemplo? Yo, la verdad creo que para México en particular, la situación no es muy halagüeña todavía, yo creo que este año no vamos a crecer más allá del 2%, quizás menos del 2%, el gobierno originalmente pensaba en que íbamos a crecer 4.2%, criterios generales de política económica, y ahora ya bajó, creo que a 3.6%, eso es muchísimo, es decir, no lo vamos a lograr, va a ser en el orden del 2%, quizás un poquito menos, y eso obviamente va a repercutir mucho en términos de muchas cosas, pero en particular las finanzas, la recaudación, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar el siguiente año? Yo la veo también complicada, porque Estados Unidos también lo veo complicado, entonces yo diría, si ustedes me obligaran a apostar por un número más o menos redondo, yo diría 2% también, entonces, ¿es eso bueno o malo? Pues si crecemos 2%, es como estábamos creciendo desde principios de este siglo, es decir, poquito, pero sostenido, entonces es poco para nosotros, pero mal que bien estamos creciendo, pero recuerden que tuvimos una caída enorme del 8.2% en el 2020, entonces, el PIB, el Producto Interno Bruto que vamos a tener a fines de este año, es decir, a fines del 2022, va a ser menor todavía que el que se tenía antes de este sexenio, es decir, a fines de 2018, y el siguiente año, si crecemos poco, a penitas vamos a rozar eso, y uno puede decir, bueno, ya en 2023 vamos a tener eso, si no, porque si vamos a tener la producción, pero hay que recordar el crecimiento poblacional, uno no debe pensar en términos de producto, debe pensar en términos de producto per cápita, porque todos somos mexicanos al final del día, los niños y los viejos, cada año, yo creo que crecen, que nacen alrededor todavía de unos 2 millones de mexicanos, mueren, bueno, con la epidemia, probablemente un millón, un millón, claro, sí, pero, pero, pues aún así, es un crecimiento poblacional muy alto, es más alto que en Brasil o que en Estados Unidos, entonces, tenemos que crecer más, no hay de otra. Oye, Carlos, yo tengo 50 años, y me ha tocado vivir, desde que estoy chico, de evaluación, este, la moneda, y siempre, soy una generación que ha crecido con crisis, y que pues, hoy aquí seguimos y si nos comparamos, como dices, con Latinoamérica o con otros países, pues no estamos mal, o sea, hay oportunidades, ¿será que ahora con esta, dices 22 no, 23 no, quién sabe qué pasa en el 24, pero, ¿se pueden encontrar todavía oportunidades en una crisis de este tipo? ¿No hay? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque tú naciste pues en el 70, 72, y te tocó, digamos, ya el refilón, de este gran crecimiento económico, que tuvo México, por dos siglos, este, y luego ya te tocó crisis, tras crisis, es verdad, y en este siglo, pues crisis, este sexenio, un poquito en el sexenio, de, de, de Felipe Calderón, también, cuando en 2009, pero un crecimiento magro, un crecimiento muy modesto, yo sí creo, yo sí soy muy optimista, acerca de lo que, de lo que le puede pasar a México, en unos 10 años, yo creo que México, realmente, debido a esta integración, con la economía todavía más importante del mundo, que hemos sido extraordinariamente exitosos, bueno, a lo mejor no yo, pero las empresas mexicanas, los trabajadores mexicanos, etcétera, etcétera, sí creo que hay futuro para, para el país, pero sí hay que hacernos la idea, que en el corto plazo, en este año, y en el siguiente, crecimiento del 2%, y qué va a pasar en el 2024, es que, por todo lo que pueda pasar, en términos políticos, más nos vale que empecemos a prepararnos, ¿no? Claro. ¿Qué amenazas ves en, en México y en Latinoamérica? En México, si tú me dices, en los próximos cinco años, yo diría que el problema mayor, es que no estamos recaudando lo suficiente, y las pensiones nos van a empezar a crecer, y a crecer, y a crecer, yo creo, estimo, puedo estar equivocado, que las pensiones del IMSS, de Comisión Federal de Electricidad, que son generosísimas, Pemex, etcétera, más las pensiones no contributivas, con este asunto de, de las transferencias universales, a los adultos mayores, que ya cuestan más de 300 mil millones de pesos, este, eso nos va a ir comiendo poco a poco, de la recaudación, que es muy poca, de cualquier manera, y yo estimo que a fines de este sexenio, probablemente 7% del PIB, se va a dedicar a pensiones, contributivas y no contributivas, y pago de deuda, 7%, ahora, pues depende de cuánto uno recaude, bueno, el gobierno federal recauda, 14% del PIB, en impuestos, y a eso hay que sumarle un 2% más o menos, de derechos petroleros ahora, que no es más, porque ha caído enormemente, la contribución de Pemex, entonces es una situación muy complicada, yo creo que quien gane la presidencia de la república, el siguiente sexenio, tiene que estar muy consciente, pues literalmente, que le van a pasar un cartucho de niminta, a punto de prenderse, entonces si se va a tener que pensar, tiene que ser un estadista, yo no sé quién va a ser, pero tiene que ser, no puede ser ya un populista, porque un populista piensa en votos, pues como piensa el presidente, y no es el único, Trump igual, y Bolsonaro igual, los populistas son así, tiene que ser un estadista, porque va a tener que haber cambios tributarios, de pensiones, y de muchas otras cosas. Pues muchísimas gracias Carlos, hemos llegado ahora sí que, a la campanita de que terminó el programa, te agradecemos tu presencia, pues agradecemos a todos nuestros amigos, de MPI, de Mundo Ejecutivo, y de Smart Speakers, por acompañarnos el día de hoy. Ricardo. Un saludo a todos de nuevo, síganos, recuerden todos los jueves, a las 6.30 de la tarde, con este tipo de programas, tendremos mejores invitados, más invitados, vaya, todo lo que hemos tenido hasta el momento, ha sido grandes comentarios, de grandes líderes, dentro de su sector, o dentro de la industria, así que, Carlos otra vez, un placer haber tenido, contigo, muchas gracias por la invitación, y espero no haber asustado la audiencia, yo creo que, hay que decir la verdad, hay que decir las cosas como son, no estamos tan mal, y vamos a crecer, entonces no se apure, pero también hay que prepararse, pues. Claro. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó, Mundo Ejecutivo presentó, Mundo Ejecutivo presentó,